buenos días estamos empezando el día subiendo todo lo que bajamos ayer desde la restanca tremenda la subida igual que ayer tremenda fue la bajada es una ida y vuelta en este carros de foc y tenemos que volver al collado desde el que ayer acometí la subida al montardo ahí tenemos el estanque el estanque donde estaba el refugio ahí queda el refugio de la restanca he ensayinado muy fuerte mucha cantidad de azúcar lógicamente tostadas y panes con mantequilla y mermelada y demás dulces aparte de un zumo de naranja que es puro azúcar ahora va a costar subir con tanta carga glucémica en el estómago pero hay que darlo todo aquí es un día muy tramposo porque tenemos ese collado del contrase tan temido hacia la segunda mitad de la etapa ahora vamos a subir como digo en la restanca está el collado y después llegaremos en una horita escasa llaneando prácticamente a ventosa y calvel primer refugio del día y el séptimo si no recuerdo mal de carros de foc después acometeremos esa subida del contrasex y quién sabe si no intentaré subir al pico del contrasex desde allí que son un poquito más ya de 2900 metros no llega a ser un 3000 pero supera los 2900 hay otro posible pico que es un 3000 el único 3000 del entorno de carros de foc de hecho único 3000 integral de cataluña es decir que no hace frontera con francia ni con aragón ni nada que es la punta alta de comales bienes pero pilla más desviado de la ruta con lo cual yo lo veo poco factible aparte de que no es ya el desvío sino el terreno que haya para subir de crestear y demás así que difícil el desvío para punta alta está justo al comienzo de la subida al cuidado del contrasex el desvío al pico del contrasex está justo arriba ya del collado con lo cual pues veremos veremos si subo algunos los picos y ya ver porque hasta ahora y contando el pico del que nos encontramos en la propia ruta de carros de foc plus he subido un pico cada día veremos hoy si puedo mantener el ritmo de pico se venga vamos a por ello porque mañana nos espera el hórdago el hórdago final que será nada más y nada menos que una etapa de unos 26 kilómetros con muchísimo desnivel y con esta gente que lleva de acompañantes los tarraconenses que tienen que trabajar al día siguiente y por tanto tienen cierta prisa por llegar de nuevo a el último refugio de Ernest Mayafre y al pueblo de Espoto vamos a por ello poquito a poco pero manteniéndonos ahí en el candelero nos estamos acercando poco a poco al matizzo del contrasex estamos llegando ya al refugio de ventosa y calbel me queda como kilómetro y medio solo voy a llegar antes de las 10 a ese primer refugio del día y pero último porque ahora solo queda uno más que es el final el stanillon el de dormir pero te la marinera de ventosa y calbel a stanillon te la marinera aparte de ser 8 kilómetros y medio mientras que estarán 6 pues es la temida subida al collado del contrasex y posterior bajada que será peor que la subida entonces ahí tenemos ya la zona totalmente rocosa de las timas de la zona del contrasex y el collado que estará hacia allá entonces bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se nos da un pequeño riachuelo vamos a ver qué tal se nos da viene mucha gente que viene de ventosa y calbel que se vuelven hacia la restanga posiblemente los que están haciendo carros de foc y los que están haciendo al revés del sentido usual que es a favor de las agujas del reloj sentido usual es el que llevamos nosotros sentido contrario a las agujas del reloj bueno en fin los taracones se van allá atrás están ahora terminando el collado donde subida al montardo y retomando la bajada que hicimos ayer a la restanga y subiendo y bueno pues desde ahí hay una hora escasa hasta ventos y calbel a mí ya me queda media hora o así a ellos les quedará pues eso unos tres cuartos de hora al final llegaremos con 10 15 minutos de diferencia tampoco creo que más merecido descanso aunque tempranero hay inventos y calbel séptimo refugio de carros y nos vamos luego ya para el octavo que es están y yo donde hoy dormiremos y atención porque lo dejaremos visto para sentencia esto ya la última etapa eso sí un etapón enorme en el que tenemos que hacernos pues casi la mitad del recorrido de lo que sería carros de foc convencional claro nosotros como hemos hecho el plus pues nos la mitad supone menos supone menos porque nosotros hemos hecho mucho el primer día nos supone un tercio de todo lo que hemos hecho al final el recorrido en distancia lineal nuestro era un tercio el primer día un tercio el último día y un tercio repartido entre el segundo y el tercer día es decir la sexta parte el segundo día y la sexta parte el tercer día en distancia lineal luego ya en tiempo en dificultad pues está más ajustado más repartido entre los días aunque inevitablemente que creo yo que el primer y el último día al final resultarán los más duros inevitablemente espero que el más duro sea el primero y luego hoy tercer día claramente va a ser más duro que el segundo día que creo que va a quedar claramente como el día más fácil a pesar de mi subida al montardo y hoy pues bueno veremos si puedo subir a ese pico del Contraix porque mañana va a estar mucho más complicado subir al pico que nos pille más cercano creo que es el Peguera pero con las prisas y demás a no ser que yo les deje a esta gente que venga antes por ahí también tenemos una zona completamente rocosa pero eso ya queda fuera de la senda y queda fuera de el parque nacional como diga no ser que yo me vaya por mi cuenta y acabe más tarde que ellos que tal vez eso tengo que ver también porque mañana yo me había un hotel que ya está más por la zona de cabas del vent más en la zona occidente en la zona oriental de Lleida o sea hacia Girona ya y hacia Barcelona que la provincia de Barcelona también sube ahí de hecho la mitad de cabas del vent transcurre en esa provincia así que a no ser que yo me retrase más y pueda llegar luego a ese hotel más tarde o bien me coja otro alojamiento lo cual sería difícil y encontrar de un día para otro o dentro del mismo día que sería mañana pues también tendré que darme prisa y renunciar a ese pico y acudir lo antes posible a ese final de ruta que es de nuevo el refugio Ernest Mayafre donde empezamos y ese parking del parque nacional que está a sólo tres kilómetros del pueblo de Spot y subiendo en carretera como ya comenté el primer día bueno pues vamos a ver si llegamos a Ventosa y Calvel sellito descansito y tiramos para el temido collado donde tengo que pensarme antes de subir sí tirar para la punta alta pero como he dicho antes lo veo muy poco factible el pico encontréis ya sería otra historia que está arriba aún así que tener cuidado al menos probar y si veo que la cosa no va bien los picos los hago sin mochila pero si veo que la cosa no va bien pues dame media vuelta recuperar mochila y seguir la ruta hacia Estanillo bueno al final me he vuelto loco estoy intentando subir a la punta alta de como les vienes y no voy a poder coronar la cima pero no por esfuerzo no por subida sino por falta de técnicas al final me falta esta parte estoy en la fiorelera de 2883 metros de altura que lo vemos en el reloj superando de nuevo la altura máxima que he hecho en mi vida que fue ayer en el montardo a 2830 he superado en 50 metros de esa marca llegando a 2880 como digo el montardo bueno no sé cuáles pero aquí está todo rodeo de picos las vistas son impresionantes ya desde aquí a donde no se ven las vistas solamente es al otro lado porque me falta por subir esto de la cima bueno me faltan más o menos 120 130 metros por subir y bueno no voy a llegar a la cota de los 2900 siquiera por poquito no voy a decir darme la vuelta aquí porque ya he pasado unos tramos muy peliagudos la bajada ahora sobre este primer tramo de bajada que voy a tener va a ser monumental o sea va a ser de órdago y ya llevo dos horas no llega una dos horas llevo una hora y media exactamente subiendo pero es que puedo tirarme perfectamente hora y media para bajar en total presionando por este primer tramo y ya estamos rozando si no llegando a las dos de la tarde a ese un poquito más allá de ventosa y calvel y me quedan cinco horas vamos a poner de media que puede ser algo más o puede ser algo menos unas cinco horas hasta el refugio de esta noche hasta esta millón con lo cual si llego a las dos más un descanso y está mirando a las siete siete y media yo creo que va a ser lo más sensato como digo me falta mucha técnica en montaña que no es que sea especialmente difícil para la mayor parte de la gente pero evidentemente yo no me apaño con este tipo de de arena de senderos de arena escurridiza o sea aquí te escurres el suelo se va deshaciendo a cada paso ya he pasado algún tramo así yo yo no sé ni cómo lo he pasado e incluso me encontraron otro hombre que subíamos por otra caminito que al final nos hemos dado la vuelta y bueno ya ha sido la una lista total para bajar por ahí dándome la vuelta entonces la combinación de esta pendiente con este tipo de arena porque esa y luego estas rocas que tampoco llegan a ser firmes no son como las rocas fuertes de ahí arriba pues yo no me atrevo no me atrevo creo que hay que poner a veces un punto de prudencia también en la vida y hoy lo pongo aquí me encantaría hacer un 3.000 me encantaría hacer el único 3.000 de catalán integral porque luego está pues algún otro que hay por ahí que hace frontera con francia y demás pero la estará el punto más alto de cataluña que es 3.100 y algo algo así no me acuerdo del nombre el el stats este la estaca está pero este realmente es el único 3.000 que están por entero dentro de cataluña aquí en el noreste de lleida pero yo no no voy a seguir porque hay que poner ese punto de prudencia aparte de la hora que es que se me va completamente porque aquí me puedo tirar la vida es que es pasarlo súper mal para ya habiéndolo pasado un poco mal aquí y que ahora lo voy a tener que pasar para volver entonces vamos a poner aquí punto y final a este a este ascenso y como digo pues bueno vamos ahora a afrontar la etapa de hoy que nos queda porque aún así la cosa va a estar chunga va a estar chunga ya he calculado si todo se da muy bien unas tres horas aquí para subir y bajar y va a estar tres horas y puede que tres y media o cuatro y según como ahora se me dé además no tengo agua pero no trae la mochila y tengo que ser capaz de beber un poquito en cuanto llegue abajo y comer un poco también así que lo dicho prendemos la bajada y nada yo creo que lo vamos a intentarlo no he llegado a la altura que hubiera llegado si hubiera subido el pico de con trex pero tampoco hay mucha diferencia al pico hubiera llegado 2.900 creo que 50 se llegaba y aquí me quedan 2.880 yo quería intentar asaltar los 3.000 no ha podido ser me he quedado 80 metros por debajo de ese pico del contra ex pero bueno no pasa nada aún así mañana según como vaya todo hoy porque hoy también va a ser un día para mí muy duro mañana veré si hago la intentona al final del día de ese pico peguera o lo que se llama que no creo que sea ni mucho más tan técnico como éste y que de nuevo me subiría esos 2.900 y pico más o menos como el contra ex dejo los 3.000 aquí intentaré mirarme alguno que sea más fácil fácil para mí porque a mí hay ciertos elementos que no me importan tanto hay otros que me afectan muchísimo como son estas pedreras de aquí entonces yo no me atrevo además voy solo no tengo un apoyo moral o alguien que pueda un poco apoyarme moralmente y que me dé un poquito también de confianza entonces y que yo vea que es que si pasa algo pues está ahí entonces voy a voy a bajar sabiendo ponernos punto de prudencia ha sido una locura intentar esto dicho sea de paso yo tampoco sabía el nivel técnico yo sabía el bárbaro desnivel eran 800 metros y me he hecho pues 650 y sabíamos también el desvío que suponía unos kilómetros lineales también entonces bueno ahora sólo queda sólo entre comillas pues volver atrás y luego ya el tramo final bajada será mejor y cuando lleguemos abajo pues descansar tranquilamente en lo posible y afrontar esa etapa de ventos y calaveras tanillón que son cinco horas subir al cuaderno con tres y bajar bueno sin entretenerme mucho porque hoy voy a tratar de tiempo con la intención de subir a la punta alta como les vienes y este subió al cuaderno con tres llevo 300 metros subidos de abajo desde la punta alta y me quedan 350 metros por subir este 2520 algo un poquito menos de 350 por subir hasta los 2850 que no me voy a ir solo a 30 metros menos de de lo que he subido antes en el pico yo no sé si el collado será ese no sé no lo sé ni quiero saberlo sé que esté rodeado por los cuatro costados de rocas que nunca había hecho una cosa como la que estoy haciendo hoy ya en soledad sin mis amigos los zaraconeses que llevarán ya un rato en el refugio de stan y young y bueno para allá voy yo son ahora mismo ya pues las 3 y 20 y espero a ver si puede llegar entre las siete y las ocho si todo va muy bien y veremos luego la bajada estoy aquí en las puertas del cuidador con trex me quedan como 200 300 metros por subir esto que se ve aquí y otra vez a la punta alta y como les vienes he encontrado con dos chicas francesas que están perdidas y que van a estar en y yo también con lo cual pues bueno aunque estoy tan emocionado como ellas de no hay que subir esto pues las voy a intentar acompañar me han dicho que los esperé y vamos a intentar hacer lo que se pueda para subir esto encima haciendo aquí de les hicieron esto lo que me faltaba un día un día gracioso de hoy hasta un momento mejor la verdad pero bueno así la vida y así solo es el caminar hay veces que que ocurren cosas de estas esto había que pasarlo yo sí pero desde luego que no 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 a las cuatro de la tarde ya que son y luego tengo que coger por otro lado vamos a ver si llego con bien y si llego con estas chicas que parece que van casi mejor que yo pero seguro que cuando lleguemos ahí a la zona chunga de la pérdida es al final más mejor así que bueno veremos a ver qué tal la llegada a estar en yunca he llegado al collado del contrase y bueno la verdad es que hoy es una cura de humildad enorme la que me da la montaña que está el estanque por el que tendremos que pasar ahora y bajar hasta ahí este último tramo es mortal de necesidad para bajarlo no se distingue mucho en el vídeo pero menos mal que no lo he intentado siquiera porque esto tiene tan pinta que el puntante de esto es una cura de humildad tremenda lo cual también pues está bien porque al final lo que he dicho antes hay que saber renunciar un día de superaviencia y lo que me he quedado que ahora hay que bajar aquí hay que bajar por aquí como así si ya ya la veo ahora ahora me lanzo para allá bueno vamos a ver aquí está subiendo gente vamos a ver cómo bajamos ahí vemos las cascadas bueno estamos en mitad de la bajada no llevo al ecuador aún de desnivel negativo pero casi llevo 400 metros perdón 300 50 metros bajados me quedan 400 por bajar porque tengo que bajar hasta la cota de los 2000 metros donde está el refugio de stan y jong concretamente 1980 los pocos sitios donde vamos a perder la cota de los 2000 al principio no es mayafre bueno empezamos ese extenso para luego subir a plaga de la font pasando casi por el parking de spot y aquí en este refugio de stan y jong bueno paro porque son ya casi las 6 de la tarde y me queda una hora y media por lo menos así que vamos a ello bueno detrás está el mural que he tenido que atravesar hoy si voy a ver con tres bueno esta hay palabras de tremendo ahora yo estoy más tranquilo ya veo que me va quedando menos ahora me estoy a 2300 me quedan 300 metros por bajar menos de la mitad ya de toda la bajada ya llevo 450 además poco a poco esto se va solizando una bajadita buena de no sé 100 a 200 metros y el resto muy suave llegaremos a un primer refugio bueno mañana veremos el último día de carros de fog pero hoy de momento y vamos a ver lo que nos depara y al final voy a llegar al borde de las 7 si se me da muy bien porque son las 6 y 5 ahora mismo y realmente pues me queda yo creo que puedo llegar en una hora hora y cuarto se puede estar llegando entre las 7 a las 7 y media vamos a ver si puede ser a las 7 y así pues pudiera cenar nada más llegar y ya veré luego si me ducho si agua agua caliente bueno yo hoy me haré una reflexión de esto pero básicamente me equivocado me equivocado sobre todo porque cuando no se conoce algo como es el cuello con trex por mucho que me dijeran no se puede no se puede innovar no se puede uno lanzar en la montaña igual con el punta alta de como les vienes aquí los problema no es la distancia eso ya está más que sabido pero tampoco es el desnivel aquí el problema es lo técnico que sea lo técnico al final la distancia es un número aún así es una paliza que no me debería haber dado porque así no ha llegado el primer día pero casi en distancia y desnivel o sea me voy a poner en más de 20 kilómetros y me voy a poner en un desnivel muy cercano a los 2000 metros el primer día fueron 2300 y una distancia de 29 o sea hoy me voy a poner en 21, 22, 23 proporcionalmente más desnivel claro porque no he hecho otra cosa que subir y bajar por los el intento de pico y el collado este tremendo entonces me he equivocado en eso que cuando no se conoce algo por mucho que te lo describan por mucho que te lo intenten pintar de una manera u otra no se puede uno fiar porque cada persona es un mundo yo tengo mis debilidades otra gente tiene otras y esa es la reflexión principal de hoy a mí me dijeron que era algo más difícil el primer día del plus y efectivamente bueno no sé qué decir creo que la parte final de la subida al contract ha sido algo peor además me he de muy cansado anterior y ese ha sido otro error cansarme tanto para luego subir esto y luego encima lo que digo el punto alta de comales bienes por muy 3000 que fuera pues aparte de la paliza brutal de subida y bajada buena pues tenía esa parte final que me ha hecho sufrir innecesariamente de una manera bárbara digo sufrir en cuanto a problemas de posible riesgo de caídas y demás bueno voy a dejarlo aquí estoy muy 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 cansado deseando llegar y a ver si por eso tres siete y siete y media estoy allí mañana será otro día y y venga a por ello bueno por fin en zona boscosa en zona arbolada casi yo creo que por primera vez en esta carros de foc quizá también quitando el primer día cuando íbamos a poder ver mayafer se ve que hay que bajar la cota pues casi a los dos mil bueno ahora estamos a 2150 a esta cotada ya hemos estado más veces 2100 2200 y no hemos llegado a ver zona boscosa aquí sí precioso el contraste de los picos pelados de todo el día y la mayor parte de carros de foc con esta zona boscosa en eso sí que es cierto que por ejemplo la sendera de camilla es más variada que tiene algunas zonas rocosas como casi todo carros de foc pero también tiene por bajadas a valles bajamos bastante más de los dos mil metros y una bajada casi a mil eso no lo tiene carros de foc se mantiene con paisajes demasiado similares cada día aunque es verdad que son realmente asombrosos pero no tiene tanta variedad es más puro alta montaña todo el rato la sendera camilla combina alta montaña con media montaña podríamos resumirlo en eso bueno vamos a a proseguir con fuerza que me queda pues eso yo creo que algo menos ya de una hora son las seis y cuarto venga